Los Mercenarios No soy una persona perfecta Hay muchas cosas que quisiera ser Como estar siempre a tu lado Cómo encontrar la forma de decir Por eso solo quiero decir He encontrado una razón Un motivo que es para mí Lo que hizo cambiarme a mí La razón de la felicidad la encontré Y la razón eres tú No quiero que tú sufras Si alguna vez yo te ofendí Ponder con mis pecados Si alguna vez por todo te ofendí Pues créeme que no era mi intención Pero he encontrado una razón Un motivo que es para mí Lo que hizo cambiarme a mí La razón de la felicidad la encontré Y la razón eres tú 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 Yo quiero que tú sufras Si alguna vez por todo te lo pedí Cuéntenme que no era mi intención Pero he encontrado una razón Un motivo que es para mí Lo que hizo cambiarme a mí La razón de la felicidad la encontré Y la razón eres tú Los mercenarios Los mercenarios No 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 Gracias por ver el video.